Luchito Probarte un mes Pero sé que como te gustó Va a llegar temprano Y yo no entiendo por qué Que te me escondes ahí Cuando pasó por tu casa Por casualidad nos encontramos Y te saludo y no me hablas No ves que así me trompetas la vida Mi amorcito, ¿qué te pasa? A mí me han dicho que te mueras por mí Pero la duda no te deja decir Que realidad me quieres con el alba Si no me aceptas a mí Si no me quieres a mí Y te saludo y no me quieres Que por eso te doblas y te no quieres mover Cuando se deja de vivir Por eso me tienes miedo Y te saludo y no me has dicho que la oportunidad De demostrarte con el que me permanece Que gratitud Con el amor Que quieres tú Y que gratitud Tú, 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 tú Con el amor Me quieres tú Y dices no Oye, lleno Oye, lleno Oye, lleno Oye, lleno Suena el sonso Música Y Sumosa, que se sienta, que a esta hora son como las 8 de la mañana, pasa que ahora son 7 y media Llegó a Cartagena el bus de Julio Rojas y Tavo Sumosa, así que, Hilde Suelta el bus de Julio Rojas y Tavo Sumosa, así que, Hilde No tengo ni una novia, quedé solito, y estoy limpiando mi camino, te sigo esperando Y ahora estoy luchando por tener tu cariño, y soñando con ese día que te sé mi brazo Y no le dé tanta vuelta a lo que tiene, ay, entrega amor un poquito La mujer que se demora pensando, y al final dice lo mismo, si me querés, tenés aquí, me tienes Y yo para atrás tu camino, tú sabes cuánto yo te quiero besar, a tu respuesta le pones y sigo Si no me aceptas a mí, si no me quieres, tenés aquí, no me quieres Esto de mi bella, si no tienes nada, mi corazón de la abri, si no quieres morir Conocí mi hoja de vida, por eso me tienes miedo Oye Margarita, sírvalo Que gratitud con el amor me quieres Y que gratitud con el amor me quieres Y diciendo Y que se sienta que hoy llegó el bus de Julio Rojas en Cabo Sumosa A donde mi hermanito Juan Camilo Oye Juan Camilo, póntate en el bus Suéltalo a ver Oye Sumosa, prende la buceta A ver, a ver A ver, a ver Oye, ok